Muy buenas a todos, mi nombre es Artedor y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo Bueno pues chicos y chicas, aquí esto es un día más con Marvel Future Fight Y hoy se me ha ocurrido una nueva sección para el canal, para añadir, pues para intentar ayudar a la gente que pueda Pues a la que no llegue a ayudar, pues se lo diré, aunque bueno, siempre buscaré las formas y los modos de ayudarla Hoy he pensado a hacer una nueva serie de preguntas y respuestas Me explico Abajo en los comentarios, en el vídeo vais a poder preguntarme, bueno, cualquier duda que tengáis acerca del juego Incluso que uniforme comprar entre este y este y, o yo que sé, o que paquete de looks compro O que le pongo, que CTP le pongo a Ghost Rider, que CTP le pongo a Daredevil En fin, o como consigo más oro, como consigo más cristales, cuáles son las opciones para conseguir cristales y oro De una forma más o menos rápida y gratuita, yo que sé, como funciona la línea temporal ¿Cómo haces para jugar de los dimensionales? ¿Quién te parece el top 3 de los mejores personajes de tipo PvP o de PvE? ¿Quién consideras personajes, yo que sé, totalmente necesarios para tu cuenta? Bueno, he pensado, digamos, ciertas dudas, que muchas veces me preguntáis en algunos vídeos Bueno, pues he pensado que aquí, abajo en los comentarios, me dejáis las diferentes dudas Y en próximos vídeos, no quiere decir que vaya a contestar todas las preguntas que me hagáis por los comentarios Depende de la cantidad, por supuesto, si me preguntáis 3 personas, pues sí, en el próximo vídeo contestaré las 3 preguntas siguientes Y, bueno, pues si son muchas, pues podré hacer 1, 2, 3 vídeos y así, pues iremos resolviendo diferentes dudas a través de los vídeos Y además, aparte, he pensado hacer o añadir a esta sección un apartado En el que vosotros me podéis preguntar diferentes cosas, aunque no sean del Marvel Future Fight Pues yo que sé, por ejemplo, ¿qué edad tienes? ¿De qué trabajas? Yo que sé, tipo pregunta Si queréis conocerme un poco más, ya que, bueno, no he hecho muchos vídeos de ese tipo He hecho, creo que hice un 50 o un 20 cosas sobre mí, no hice mucho más Ese es el único vídeo que tengo en el canal Y, bueno, pues a lo mejor hay gente que, después de verme, si hay gente que me ve cada día, todos los días Pues que me pregunte, yo que sé, ¿cuál es tu serie favorita? ¿A qué juegas aparte de Marvel Future Fight? En fin, esas cositas Pues si queréis ahí hacemos también una sección y dedicaré, pues, un día a la semana a hacer ese tipo de vídeos Donde pondré, pues, en la pantalla vuestro comentario Y directamente, pues, os contestaré a vuestras preguntas Como digo, pues si son muchas hablaremos en varios vídeos Tampoco os paséis con las preguntas, que os veo No vayáis ahí en plan a saco A por mí En plan, yo que sé ¿Cuándo vas a tener hijos? Porque os voy a contestar Que no tengo ni puñetera idea, ¿vale? O sea, ir buscando Un poquito preguntas que realmente pueda contestaros Tampoco os metáis mucho ahí Porque hay ciertas preguntas que ya os digo que no voy a contestar Sinceramente, otras, bueno, que si son preguntas Normales, por supuesto, estaré encantado De contestar a todas Las preguntas que me hagáis y aparte de ese Preguntas y respuestas Basado en general, pues, por supuesto, el de Marvel Que me parece una buena opción Más que nada porque en muchos vídeos mucha gente me pregunta Arte, cuéntanos ¿Qué uniformes para ti son recomendados? O dime tres uniformes que comprarías A lo mejor esas son preguntas muy generales Y estaría bien que fueres en plan ¿Qué uniforme compro? ¿El de God Rider? ¿El de Thor? ¿O el de Hulk? No sé, preguntas un poco más concretas Para que sea un poco más ágil en responderos No sé si este vídeo Tendrá interacción suficiente Si os gustará la idea, si no os gustará En fin, no sé, yo he pensado que es una forma Bastante buena de ir contestando Diferentes preguntas Que además, entre vosotros en los propios comentarios Pues, si está relacionado sobre el juego Habrá gente que os pueda contestar Y os pondrá un comentario para resolver Digamos que como crear Foros de vídeos En los que contestemos diferentes preguntas Que no lo veo mala idea No sé, si al final ahora Llegáis y todos en los comentarios me ponéis Oye, pues no lo veo nada buena idea Yo que tú no lo haría Yo que tú haría Otro tipo de vídeos No lo sé Sinceramente, me ha parecido una buena idea Sobre todo porque una sección De preguntas y respuestas está bien Quizás sobre mí Pues tampoco habrá mucha gente Que le interese sobre mí Pero quizás para ayudar sobre el juego Sí que pueda ser una buena opción Para echar una mano a todo el mundo Además de eso Me gustaría avisaros De que pronto iniciaré Unta temporada En la que creo que voy a intentar organizarme Para hacer por lo menos Un directo a la semana Pues para que nos veamos un poco En directo todos juntos Que, bueno, pues tengamos el chat en directo Podamos charlar He pensado añadir Si al final consigo mantener Digamos una estabilidad de directos Pues yo que sé Por ejemplo, los sábados por la noche Hacer directos Pues algunos días jugaremos A My Future Fight Otros días había pensado Gracias al servidor de Discord Que tenemos Que por supuesto Tenéis abajo el link en la descripción Vale, pues podéis entrar Y había pensado hacer Por ejemplo Una llamada grupal En la que nos metamos Pues yo que sé 5 o 10 personas Y charlemos un rato Si queréis Bueno, sobre diferentes cosas Pues el que quiera verlo guay El que no Pues nada Charlaremos con esa gente No sé si eso os parece buena idea O simplemente Pues hacer directos Jugando a esto Jugando al My Future Revolution Que también Pues tengo ganas Y como dije Me parece el típico juego Pues para hacer directos Está muy bien En My Future Revolution Porque al final es subir de nivel Entonces tú puedes estar jugando Y subiendo de nivel tranquilamente Mientras estás jugando en directo Y que la gente pues charle Tranquilamente De la otra manera Pues eso Pues haremos Diferentes directos Pues yo que sé Tierra de sombras Molde maestro Sala de peligro Charlando tranquilamente En la que Bueno, pues pasemos un rato aquí Hablando pues de la vida en general No solo del juego Me parece una buena idea Y también aprovechar Porque me gustaría Que para todos esos expertos Que leéis cómics De Marvel Vale, pues Que me recomendéis Alguna sección Por la cual empezar A leer los cómics de Marvel Al final Perdón Perdón Al final yo solo he leído Un cómic Que es El Guantaret del Infinito El Guantaret del Infinito Perdón Solo tengo un cómic Y es el único que he visto Entonces me gustaría Que me recomendarais un poco Pues ideas Que mucha gente seguro De aquí habrá leído Una cantidad de cómics Pues bastante interesante Entonces sí que me gustaría Pues que entre todos Pues un poquito Pues me dís alguna opinión Pues yo que sé Te recomiendo esta sección Que está basada Pues yo que sé En la historia de Hulk Que como te gusta mucho Pues dale caña O cómics relacionados Con Logan Porque sabemos Que Wolverine Te gusta mucho En fin Ese tipo de secciones De X-Men De bueno De los Avengers De lo que queráis Que me recomendéis un poco Sobre por donde Empezaríais un poco A leer cómics Ya que bueno Pues quiero empezar A darle un poquito De Bueno de lectura Para dar un poquito De caña E incluso bueno Pues puedo hacer Alguna review De yo que sé Pues me he leído X cómic Y voy a dar mi opinión Acerca de X cómic Evidentemente con spoilers Sin imágenes Porque están prohibidas Pero bueno Puedo dar mi opinión Acerca del cómic Si queréis Si os puede resultar Interesante Pues yo que sé Una especie de review O de opinión Acerca de un cómic Que me vayáis recomendando No prometo que sea muy seguido Porque realmente No sé el tiempo Que voy a tener Para leerme los cómics Etcétera Etcétera No sé Añadir nuevas secciones Al canal Creo que me interesa Me gusta Porque al final Lo repetitivo Puede aburrir y cansar Pues bueno Buscar diferentes soluciones Por supuesto Si alguien tiene alguna idea Sobre diferentes tipos de vídeos O cosas que podamos hacer del canal Encantado De escucharos Y leeros Y yo creo que poco más La verdad es que tenía eso Dos o tres cosas Que haceros A lo mejor en el vídeo Habéis visto un par de cupones También ese tema Me gustaría hablarlo Últimamente He publicado algún vídeo O he publicado En la comunidad De YouTube Algunos códigos Que me decís Que no podéis usarlos Realmente no sé Si es que ya se han usado O que a lo mejor Se han caducado No lo sé Cada mes me dan Nuevos cupones Yo voy poniendo Según voy gastando No deberían de estar gastados Realmente deberían de aprovechar A lo mejor hay gente Que ya ha canjeado uno Aunque no sea mío Vale Que sea de otro YouTuber Entonces tiene que esperar Un mes Para poder Volver a utilizar Los códigos Más que nada Eso Y por supuesto Bueno pues si hay alguien Que haya llegado hasta aquí Al final del vídeo Por favor Aparte de vuestras preguntas Podéis añadir a vuestro comentario Un yo O yo estuve aquí Pues para saber Que habéis estado hasta aquí Y saber más o menos La gente que sí que es verdad Que apoya Ve el vídeo al completo Y se ve el vídeo hasta el final Pues para saber Quién Quién apoya de verdad El canal 100% O quién va directamente A lo que le interesa Que respeto cualquier tipo De las dos opiniones Con tal de que os paséis un rato Que charlemos un rato Que me pongáis algún comentario Que sabéis que es lo que más me gusta Pues ya sabéis Que es lo que más feliz me hace Así que nada Si os han gustado estas ideas Recordad apoyarlo el vídeo Con un buen like Además por aquí por la pantalla Vais a tener un montón No vais a poder suscribiros al canal Si os gusta el contenido Ha sido un verdadero placer Estar con vosotros Un día más Compartir si os ha gustado Nos vemos pronto Hasta luego Hasta luego